también en Rusia, se ha estado procurando, se ha estado procurando evitar el tema nuclear porque no es cosa menor, es decir, ya sabemos que se activaría el mecanismo de la destrucción mutua asegurada y hablar de una guerra nuclear, es decir, hablar de una tercera guerra mundial es irremediablemente hablar de una guerra nuclear y hablar de una guerra nuclear es irremediablemente el fin de la especie humana como la conocemos, ¿no? como decía el físico alemán estadounidense Albert Einstein que si había una tercera guerra mundial la cuarta se tendría que pelear con piedras y palos porque regresaría a la humanidad, a la poca humanidad que sobreviviría a una lucha de, a una edad de piedra si sobreviven, por esta razón también en Rusia tratan de calmar los ánimos y tratan de publicitar ¿Cuáles serían las implicaciones de una guerra nuclear? Miren ustedes, en el canal de nuestro amigo Isair Ramírez, el Quesadilla de Verdades, publica un fragmento en su canal, Quesadilla de Verdades así se llama, un fragmento de un presentado ruso que a su vez retoma un video sobre la modelización de Time, de lo que sería una escalada de guerra del occidente contra Rusia. Miren ustedes qué interesante, vamos a escucharlo. La escalada en la guerra de la guerra del occidente con Rusia, rano o pongo, puede llegar a la ciencia, cuando el problema sobre la ciencia de la ciencia de la ciencia, puede llegar a la ciencia de la ciencia. Pero ya se accedería, que es el problema, por favor, para poder contar, que se nos sentó, está ocurriendo. Así que american记者 en el Simon Time, seelya a un grupo de estudiantes con protection al final, para desentrense que el gobierno de la ciencia de la ciencia. Só que 40 años después presentó matematicas del modelo de la ciencia de la ciencia de la ciencia. Pero mucho está変a y se coloca, no hay que急da entre la ciencia de la ciencia de la ciencia. Y aquí, el otro que ha hecho con el canal de la ciencia de la ciencia de la ciencia de unión. Para los que van manejando, el señor presentador nos está poniendo una simulación de cómo sería un ataque nuclear de misiles entre Estados Unidos y los rusos, y se está viendo en pantalla. Aquí lo que sería muy importante tomar en cuenta, tomar en consideración, es qué pasa cuando una bomba detona en una ciudad, qué tipo de arma, qué tamaño, desde donde se lanza, cuál es el objetivo, destruir todo, es nada más un arma táctica, qué pasaría con la respuesta, hacia dónde se iría. Bueno, está también esta asociación estadounidense, The Future of Life, presenta justamente, es un esquema de verdad, tremendamente fuerte. Y bueno, pues ahora sí que como dicen por ahí, se recomienda, se recomienda discreción. Le vamos a poner por el tema de los derechos, mute, y vamos a ir explicando lo que sucede por aquí. ¿Qué pasaría, es la pregunta, si hubiera una escala nuclear a gran escala entre Rusia y los Estados Unidos? Bueno, dice, basado en una información no clasificada, de cómo podría ir una guerra si los dos bandos se lanzaran armas. Primero hay que tomar en cuenta que el, hay que tomar en cuenta que no todas las armas de Estados Unidos están concentradas en una sola, no todas las armas de Estados Unidos están concentradas en un solo lugar, no todas las armas rusas están concentradas en un solo lugar. Incluso hay submarinos nucleares dando vueltas con armamento nuclear por todo el mundo. Es decir, tanto Estados Unidos como Rusia tienen armas desplazadas en diferentes lugares geográficos. Pero también el Reino Unido, que va a todas con Estados Unidos, y Francia, que es un supersubordinado de Estados Unidos, también entrarían a una guerra de esta índole, de tal suerte pues, que habría disparos en todas las direcciones y hacia todas las direcciones, porque muchos dicen, oye, pues es que si ya identificas en dónde está una base nuclear desde la que te dispararían, ¿por qué no anticiparse con, no? Mucho tiempo. El problema es que no todas se tienen identificadas y que hay algunas que se están moviendo. Incluso hay aviones nucleares, hay submarinos nucleares que están completamente en movimiento. Por eso es muy complicado y muy difícil. Hay, por ejemplo, búnkers subterráneos desde donde se dispararía también. Así que, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, dice aquí, misiles desde el este de Noruega, que les tomaría 10 minutos impactar en Rusia. Y también hay objetivos rusos que podrían ser impactados desde el norte de Canadá, pero también Rusia podría responder impactando Estados Unidos. Y esto, todo esto en cuestión de minutos, ¿no? Dice también, los primeros impactos serían desde una altitud muy, muy alta. generando ondas de choque, generando radiación, generando también la nube tóxica, no solamente en un solo punto, sino en diferentes puntos. Eso que ven ustedes en pantalla, los de color rojo serían rusos, de acuerdo con este estudio. Los de color azul serían estadounidenses. Y vean ustedes cómo chocan, tanto en Rusia, como en diferentes lugares de Estados Unidos. Porque además, déjenme les platico que tanto Rusia como Estados Unidos tienen el mejor sistema balístico. Y también el mejor sistema de crucero. ¿Qué significa esto? El sistema balístico es la capacidad que tiene un país de producir misiles de súper largo alcance, súper rápidos, que pueden cargar cualquier cantidad de armas, desde convencionales hasta ojivas nucleares. Entonces, esta proyección que The Future of Life presenta, publica, es justamente una modelización de cómo se vería de lo brutal y apocalíptico que se vería una guerra nuclear. Como el miedo no ande en burro, y don Sleepy Biden no es tan burro, aunque a veces parece que Brame, como burro, pues saben hasta dónde apretar y saben hasta dónde calmarse. Porque una vez lanzada la primera ojiva nuclear, en el sentido que sea, ya sea de Estados Unidos en contra de Rusia, o de Rusia hacia Estados Unidos, o de China hacia Estados Unidos, o de Estados Unidos hacia China, esto acabaría muy mal para toda la especie humana. Cada impacto, pues, crea esta nube, este hongo nuclear, y prácticamente dejaría todo a su paso carbonizado, vaporizado, radiado, quedaría una región muy tóxica, en donde difícilmente, esto, por ejemplo, sería Londres, ¿no? Era su posición. Vean ustedes, y generalmente, estas bombas se detonan desde unos 800, 900 metros antes de estamparse. Entonces, estarían pegando los occidentales en Rusia, Rusia estaría pegando en Londres, estaría pegando en Nueva York, estaría pegando en Washington. Difícilmente los sistemas de defensa aérea podrían defender o desviar todas estas bombas, porque básicamente el ideal para estallar de estas bombas es entre 800 y 1000 metros, 1500 metros. Y una vez que vemos estas nubes tóxicas, también dejaríamos el mundo expuesto a lo que se conoce como el invierno nuclear. El invierno nuclear es cuando tanto polvo, tanta nube tóxica, se mete, digamos, a los sistemas de ventilación de la Tierra y miren ustedes cómo se va oscureciendo poco a poco. Los vientos van distribuyendo el polvo nuclear y en el día 10, 11, 12, 13, así se vería como estamos viendo en pantalla. Miren ustedes en 16 días cómo se vería la Tierra vista desde Sudamérica, vista desde África, vista desde el Océano Índico y Australia se iría poco a poco después de haberse lanzado las armas nucleares hasta que evitaría la entrada del sol. Esto, por supuesto, congelaría ríos, lagos, principalmente mares. Entonces, el que no muere por el impacto de las armas nucleares, el que no muere vaporizado por las armas nucleares, muere envenenado por la radiación. El que no muere por la radiación, entonces, muere también por la lluvia nuclear, por la lluvia nuclear. El que no muera rafagueado, vaporizado, intoxicado, entonces moriría después por el invierno nuclear y después, tiempo después, incluso podrían morir de hambre. ¿Por qué? Pues porque empezaría a morir, empezarían a bajar las temperaturas, se congelarían nuestros alimentos, morirían los animales, morirían muchas personas. Miren ustedes, más o menos, las temperaturas que The Future of Life está considerando. Son temperaturas bajísimas para las que en lugares en donde difícilmente están acostumbrados a la nieve, pues simple y sencillamente no hay forma de responder a esto. Obviamente, se afectarían las comunicaciones nos quedaríamos sin luz, nos quedaríamos sin internet, difícilmente las televisoras podrían mandar mensajes y sal a radio, es decir, volveríamos progresivamente a la época de piedra. De acuerdo a lo que dice esta modelización, miren ustedes, la cantidad de gente que podría morir de hambre en Estados Unidos, 99%, igual en México, 98%. estamos hablando que alrededor de unos 5 mil millones de seres humanos morirían de hambre, ¿no? Aproximamente un 99% de esos en Estados Unidos y Europa. Así que, síganle jugando al vivo, porque estos psicópatas que vemos ahí en la OTAN, los vemos muy risueños, muy contentos, picándose la panza, haciéndose cosquillas, acariciándose la cabeza, como si fueran una pandilla de malandros, psicópatas, y no como si fueran mandatarios sobre los que depende la vida como la conocemos en este planeta. Más del 99% de la población moriría si hay una guerra nuclear. Por eso es que, como decimos, miren, en el día 100 cómo se vería nuestra tierra, cómo se vería nuestra casa. En el día 100 prácticamente reinaría las tinieblas, reinaría la oscuridad, las temperaturas en menos 35, menos 40 grados. O sea, esta es muerte segura. Muchos dicen, ay, pero habría búnker subterráneos para tratar de prolongar la vida en la tierra. Pues no. ¿Por qué? Déjenme les platico que dependiendo de la intensidad, dependiendo de la intensidad y de la cantidad de radiación nuclear, difícilmente volvería a haber vegetación que funcione como alimentación para los seres humanos. así que para aquellos que para aquellos psicópatas apocalípticos que dicen vámonos recio de una vez que empiece la guerra nuclear, bla, 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 es una estupidez. Tanto los que dicen que Rusia debería bombardear con armas nucleares a Ucrania o a Europa como los europillos patéticos que dicen que van a estar con Ucrania hasta donde tope. Pues hasta donde topas hasta una guerra nuclear y de una guerra nuclear no habrá un trasero que se salve literalmente. Por eso es tan importante que se sigan haciendo modelizaciones, cálculos de lo que sucedería porque no es sostenible para nadie. Al final no hay ganadores. Así que bueno, esta asociación, esta organización que modela esto es de Future of Life, es de Cambridge, Massachusetts, para quien quiera ver el video completo, acá les mostramos una parte para que ustedes también vayan siendo conscientes de lo que puede pasar y de que no es tan fácil ponerse a decir oh sí, que ya empiece la guerra y que se peguen y que bla, bla, bla. Porque no señores, la información tiene que servir para la concientización y la concientización tiene que servir para pensar en la coexistencia pacífica y la coexistencia pacífica tiene que servir para aprender a respetarnos a pesar de nuestras diferencias porque el ser humano ha desarrollado con la ciencia y la tecnología la capacidad para autodestruirnos y como ustedes lo pueden observar, la autodestrucción es garantizada si hay una guerra nuclear. ¡Gracias!